Vemos que las empresas que tienen claro los procesos sucesorios es si hay un plan explícito para llevar a cabo este proceso de cambio de dirección general. Y bueno, pues nos preocupa aquí claramente que las empresas grandes, lejos de estar avanzando en estos temas, de tener claro cómo va a ser estos cambios de dirección general, pues ha habido un retroceso. Quizá producto de sacar adelante ahorita la empresa, de enfocarnos en estos periodos que hemos tenido de pandemia, de altas inflaciones, pues hay que regresar a los fundamentales y claramente tener estos temas resueltos. En temas de cómo va a darse la sucesión, hay preocupación y vemos que no, al menos en estos últimos años, si bien podemos decir que muchas empresas han logrado salir de la crisis, pues hay que prever crisis mayores a futuro. Y cuando vemos el tema de la institucionalización, que es muy importante darle estructura, darle solidez, darle guía a las empresas familiares a futuro, pues vemos que esto todavía hay más trabajo que hacer. Prácticamente dos de cada tres empresas familiares no tienen claro cómo van a pasar adelante las empresas familiares en términos de esa institucionalización, de ese darle estabilidad a la empresa familiar. Y bueno, un tema importante en estos procesos de institucionalización, pues es precisamente crear ese consejo de administración, que como menciona Alfonso, regula la relación entre accionistas y directivos, que como al ser familiar, poner orden en esta relación de qué quieren los propietarios, qué quieren los que dirigen, pues el consejo de administración ayuda mucho a regular estas relaciones y evitar malos entendidos. Pero bueno, vemos claramente cómo las pequeñas microempresas, pues prácticamente no tienen consejos, muy pocas, un 9%, podrían decir que sí tienen estas sanas prácticas de gobierno corporativo. Pero para fines prácticos, pues prácticamente 70% no lo tienen y en esto pues no se ve que haya un avance. Cuando vemos las empresas medianas, pues vemos que hay menos que no existen, hay un poco de empresas que tienen un poco más, pasamos casi del 9% a 15%, vemos avances en este sentido y es lógico, conforme la empresa va creciendo, pues se ve la necesidad y la conveniencia de hacer esto. Cuando nos vamos a las empresas grandes, pues igual un poco relacionado con el tema de la sucesión, aquí no ha habido avance, más bien ha habido un poco de retroceso y bueno, eso preocupa porque precisamente una empresa grande necesita o se esperaría al menos que tuviera consejo de administración. Pasamos de un 15 a un 22%, pero con respecto al avance en el tiempo, pues sí vemos que hay algún tipo de retroceso. Dentro del perfil de líderes, ¿quién lidera la empresa familiar? Y bueno, pues vemos que hay un 29% de mujeres ya en estas posiciones, ¿no? Tres de cada diez directores generales son mujeres. Cuando vemos la edad, pues vemos que hay un número importante, 57% tienen menos de 50 años. Entonces, bueno, pues ahí hay juventud, hay empuje, hay interés, aunque vemos que siguen un poco este patrón de empresas familiares, 67% de estas mujeres están en primera generación. La parte que también es interesante destacar es este avance en el tiempo. Aquí sí hemos visto un avance positivo. En el 2020 observábamos que solo el 13% de las mujeres ocupaban posiciones de dirección general. En el 2021 hubo un avance a 26% significativo. En el 2020 vemos avance no tan importante como lo vimos de un año para otro, pero bueno, es una tendencia que vemos positiva de cómo se va dando este avance. Yo creo que es una muy buena noticia porque sin duda contribuyen a darle estabilidad a la empresa familiar. Y bueno, pues ojalá que a través de la difusión de esta información, pues también nos ayuden en estos procesos de mayor institucionalidad. Este es un dato que también encontramos alentador, cómo la resiliencia de la empresa familiar está presente. Vivimos un entorno un poco complicado, volátil. Y sin embargo, la gran mayoría de las empresas familiares nos comentan que, al menos vistos los últimos tres años, reciben una mejora en temas de ventas, en temas de patrimonio. Y precisamente la idea de hacerles conscientes de que para que este crecimiento, tanto en ventas, en la operación, en la rentabilidad, como en lo patrimonial, mantenga estas tendencias positivas, pues hay que atender lo que como familia tenemos que llevar a cabo. Resolver estos conflictos con la complejidad y en las dimensiones que esto implica. Aprender a gestionar estos roles, estas distintas dimensiones que están implicadas tanto de empresa como de familia, que suelen a veces mezclarse, no de manera muy afortunada o que genera parte de estas complicaciones. Y sobre todo, ser conscientes de que los cambios generacionales se van a dar. Hay muchas empresas en primera generación y cada empresa familiar que aporta empleo, que aporta riqueza a través de los productos y servicios que aportan a la sociedad, pues es muy importante no solo que crezcan, sino también ayudar a que se conserven y que más empresas familiares continúen a través de las generaciones. Este es nuestro mayor interés y ilusión, poder contribuir a través de estos estudios para ser conscientes de dónde poner los acentos y sobre todo hacer la tarea. Cuando decimos que la mitad están en riesgo, no es que mañana vayan a desaparecer, pero si no hacemos la tarea, si no empezamos a trabajar en estos retos que hemos platicado, en estos temas que vamos desglosando a lo largo del estudio, tenemos problemas. Pues agradecer su participación y a través de ustedes llegar a más empresas familiares y sean conscientes de que hay que atenderla, hay que hacer la tarea. Muchas gracias. Y pade.